Muy buenas, ¿cómo están? Hoy ya tenemos una 2008 James C. Yukon XLT Perdón, XLT Ok, este carro tiene una falla cuando arranca Entonces voy a ver si es la bomba de gasolina Porque cuando le escaneé Me sale este... No me sale la bomba de gasolina Me sale el Troarobody Pero quiero estar 100% seguro si es el Troarobody O sea, la garganta de aceleración o la bomba de gasolina Pero, entonces lo que voy a hacer ahora Estoy poniendo el medidor Este modelo tiene un puente para medir aquí O sea, sacan, miren el motor a este lado Ven, a este lado Sagan el cobertor Y aquí encuentran el puerto para medir Entonces esto se enrosca Ok, lo estoy enroscando aquí Ok, voy a enroscarlo Ahorita lo voy a prender y lo vamos a medir la presión Ok, es lo que quiero ver Normalmente voy a tener 40 libras Porque a veces arranca temblando Vamos a ver el parro El parro está temblando un poco Vean el sonido, no está parejo Vamos a ver la presión de la omega gasolina como está Ok Bueno, la presión está recontra bien, miren Está a más de 50 libras Esto quiere decir que está trabajando bien Pero Oh, ¿Escucharon? ¿Escucharon ese sonido? O sea que la garganta, la aceleración La mariposa No está trabajando bien Oh Ok ¿Vieron? Ok Ok Ok, vamos a proceder a escanearlo Y bueno Yo estoy seguro que no es la bomba Ok La presión está perfecta Y el motor sigue temblando Ok Vamos a proceder a escanearlo Para ver Porque si es la garganta de la aceleración Para cambiarlo Oí, ¿qué emociona? Ok, emociona Que tiene que la mariposa no está trabajando bien Algo está mal adentro El cuerpo de aceleración Comenzamos Sacamos esta abrazadera Aquí tiene otra abrazadera Ok Y aquí tiene un Enchufe Perdón Esos son los gases del motor O sea que es un vent Solo se desconecta Se jala Y sacan esto Ok Ya lo tengo casi fuera Pero Y acá tiene otra rampa Mira Ven Esta rampa que va aquí Ok Lo saco Ok Ya está fuera Y acá tenemos el troarovari Ok Para sacar el troarovari Desenchufamos esto Ok Tiene un seguro aquí Tiene un seguro aquí Presionamos esto aquí Sacamos el enchufe Y Y vamos a sacar estos pernos Y sale El problema es que Esta garganta de aceleración Está controlado por un motorcito Que tiene Unos dientes Para si posiblemente algo esté mal aquí Eso es lo que no está La mariposa no está viendo bien Y ahí estamos Sacando el troarovari Disculpen un poco si se mueve Porque Lo puse Por la cámara del cuello Ok Pero ya Ya llegué A arrojarlo esto Vamos a Ahí Ok 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 Vamos a sacar los Los pernos que están aquí Salió uno Vamos a por el otro Que está aquí Ok Aquí está Dos Vamos a por el que está acá Esta es una tuerca Ok Y acá tenemos esta tuerca Una vez que sacamos la tuerca Ok Ahí sale Miren Tiene un empaque ahí Y aquí está Todo esto Esto es el cuerpo de aceleración Que es una sola pieza Ok Vamos a comprarlo Y ahorita regresamos Ya lo saqué El troarovari Y también ya compramos El troarovari Ok Miren Viene así Compramos el oro Ok Ya lo tengo aquí El troarovari Ok Vamos a abrir la bolsita Para poder verlo Este Ok Primero le hice una inspección manual Para ver Porque esto trabaja así Miren Se abre Se cierra Y si tú lo cierras aquí Debe regresar Ok Esto Definitivamente estaba mal Miren Espera que vean Aquí abre Miren Abre Abre Pero cuando yo lo cierro Mira Se queda pegado ¿Han visto o no? Este se queda Se queda Se queda pegado Ese es el problema Que estaba teniendo Ve En cambio el nuevo Ven el nuevo El nuevo está aquí Vieron Vieron No se debe quedar pegado Y este sigue pegado Ok Ahora este Bueno Voy a compartir aquí Su Primero su Dice Viene con su Instrucciones Ok Dice Instrucciones Procedimiento de recalibración De ralentí Ok Todo el proceso a seguir Ok Se los pongo para que ustedes Lo lean Pues yo ya sé O sea que yo lo pongo Primero hay que desmontar la batería Arrancar el carro Ponerlo Este En 60 segundos de trabajar Esa es la programación Ok Y también viene Su Advertencia Siempre Todo ese trabajo Del Tiene que ser con la batería Desconectada Ok Ok amigos Bueno Proceder a ponerlo Ok Aquí ya estamos Procediendo a ponerlo Ya tenemos aquí el carro Ok Importante Todo trabajo Con el Cuerpo aceleración Con la batería desconectada Ya ven El negativo Lo van a verlo aquí El negativo está desconectado Ok Los postes bien limpios Bueno Aquí tenemos Entonces ahorita vamos a proceder A ponerlo Ok Tenemos el trolado body Bien limpio Donde va a ir La empaquetadura bien limpia Comenzamos a ponerlo Ok Acá abajo Ok Vamos a ponerlo ahí Ponemos sus pernitos Ponemos los pernitos Ponemos la tuerca Ponemos la tuerca Y comenzamos a ajustar Recuerden que este es de plástico Si no tienen este Torque Ajusto manual Hasta que llegue al tope No más Hasta que ustedes sientan Que la empaquetadura Este Ok Ya montamos el trolado body Ok Listo Importante Limpiar la batería Ok Mira Porque lo ven por aquí Ok Que lo que voy a hacer Ahora voy a limpiar los bornes Y lo voy a poner Y ahorita lo voy a programar Ok Va a ser un re-learn Para que lea el ralentí Ok Va a ser el re-learn Que le llaman O sea Que la computadora Reconozca El idle Entonces dice Importante Los pasos a seguir Y se realice El siguiente procedimiento De calibración Para la computadora De a bordo Para ajustar La nueva posición De ralentí Del cuerpo de aceleración Electrónico Arranque Y haga funcionar El motor En la posición Par Dice Arranque Y haga funcionar El motor En la posición Par Aparcado Por 3 minutos Es lo que vamos a hacer Ahora vamos a arrancar Vamos a arrancar El carro En la posición De par Por 3 minutos Dice Luego apague El motor Por un mínimo De 60 segundos Arranque Y haga funcionar El motor Por unos 3 minutos El motor Debe regular Normalmente Después de 3 minutos Ok Eso es lo que vamos a hacer Vamos a arrancar Y vamos a dejarlo funcionar Por unos 3 minutos Ok Y después Ya le ponemos La La computadora Y le borramos Ya no necesita Ni borrarle Mira ya se borró Hasta la luz Del check engine Que estaba prendido Ok Aquí está ¿Se acuerdan Que les enseñé El papel? Ok Aquí está ¿Se ve? Calibración De ralentí Arranque Y haga funcionar El motor En la posición De par Apagado Por unos 3 minutos Arranque El motor Por un mínimo De 60 O apague El motor Por un mínimo De 60 segundos Arranque Y haga funcionar El motor Por unos 3 minutos El motor Debe regular Normalmente Después de 3 minutos Ok Después De haber realizado El procedimiento De recalibración El motor Todavía no funciona Dentro de la velocidad De ralentí Normal Será necesario Conducir el vehículo Por encima De los 45 Mígas Por hora Incluyendo Dice Varios Desaceleraciones Asegúrese Lo reprogramamos Lo que decir Manual Palo prendido Que la computadora Reconozca El nuevo Cuerpo de aceleración Ya lo mantiene El mínimo Y acelera Y trabaja perfecto Ya me suena ¿Tú por acá me sonaba? Bien Ya me suena Ya me suena El mínimo Parejito Ya me está Subiendo Ni bajando Porque eso era Todo lo que estaba Ocasionando El problema De otro aspecto Compartirles Cómo Es un cambio